¿Verdad? El color morado. Bueno, Camopal es algo morado. Literalmente es un camón. Pero en Camopal, Chiquilli, era un jugo, un hábito que usaban los ciertos monjes. ¿Seguimos? Si tienen alguna cuestión, si tienen morado. Si tienen una cuestión, me dicen. En esa época había las castas sociales, sobre todo los exaltantes, que tenían los mentes que tenían. Usaban unos batones llamados Chiquoli, que eran largos, de marcas largas también, así, tipo kimonos, así japoneses, hasta el suelo. Los había rojos, morados, negros, grises, también. Si no te imaginas, es únicamente el más dulce. No, que nada más tenía un hilo sin más dulce. Pero para nada, así no se podría vivir aquí. En todas partes los sacerdotes, también había bubones blancos, para la gente de la orden de Quetzalcóatl. Toda parte de los sacerdotes siempre han tenido que usar ese tipo de trucos. Sustantivos adjetivantes pueden dar origen a sustantivos abstractos, sea por afrigación o por aglutinación, es decir, por incorporación ya sea de un elemento, de una partícula modificadora o de otro término, combinados entre sí o con otro sustantivo. Ejemplo, Qualli, Mateo, Qualteo. La belleza. Esto es un abstracto, no estamos diciendo algo bueno. La belleza. Este, Quali más Nechilisli, que es lo que se ve. ¿Quién me lee? La gracia, la elegancia. Este, Nehli, ¿qué quiere decir? Verdad. Fíjense, Nehli más Guapo. Esto es importante, que es un sufrimiento de posición equivalente a E. Del Guayot, Fundamento o Raíz también, pero Raíz ya es un sustantivo concreto, pero tiene el mismo nombre que un sustantivo abstracto, Fundamento. O también, La Verdad, en sentido generoso. Fíjense que aquellos sustantivos que no derivan de la nominalización de una cualidad, pueden calificar a su aglutinado en cierto contexto de manera incidental, no por regla. Por ejemplo, el término Teotlatoli. Teotlatoli es lo mismo que decir, este, ¿cómo se llama el libro sagrado de nuevo? ¿Se llamaba? Ese era un elemento. Se llamaba Teomostris. Teomostris. Es lo mismo, Teotlatoli, Teomostris. Este, no se puede traducir directamente la palabra de Dios. Al margen de que ahora se traduzca así. Al margen de que ahora se traduzca así. Pues no lleva implícito el concepto de Dios. Es decir, ese Teo ahí no es para nada Dios, es un calificador. A pesar de que sea un sustantivo, Teotra es un sustantivo. Pero no es lo calificador, sino que es calificador. Si no hay un estado sacramental. Por lo tanto, el concepto de la palabra de Dios, del Dios o de un Dios, exige que el sustantivo Teo se separe. Si lo unes, está calificando. Si es por separado, entonces sí funciona como sustantivo. Por ejemplo, Itlator, Teo. Su palabra de Dios, si quieres traducirlo. ¿Entiendes? O de Dios. Este, ejemplos. Apistli más Teo. ¿Cuál es el nombre de una deidad que yo no sé si todavía se conserve? ¿Conocen Apisteos? Sí. El Glotón. Interesantísimo. Porque la misma deidad aparece con el mismo nombre de Apisteo en el mundo eléctrico. Por convergencia de sonido. Es como si es un agosto, ¿no? Ya saben que allá Teo también significa y Apis también, para casualidad. Son raíces muy bien. Sí, Apisteo. Pero va a encontrar varias cosas de esas. Por ejemplo, ¿cómo dice el templo en griego? Teocalia. Teocalia, ¿lo puedes ver Teocalo? ¿Cómo se dice qué? Templo. ¿En griego cómo se dice? Teocalia. Sí. Es decir, las palabras de, las raíces de los términos sagrados y de los títulos y de los nombres de los parientes o de las cosas relacionadas con la agricultura o de la parte del cuerpo son viejísimas, pero viejísimas. Así que no le extrañe que en Grecia parezca así. ¿Ese término de Apisteo, Glotón, no equivale también a la bebida o a que sea abundante nada más es? No, es una bebida que se representaba como un animal del campo que es muy voraz, chiquitito, y que representa el poder de la naturaleza de comérselo todo. La esperanza. Que todo es poder. No es que no se hace que se hace. No es Glotón, no sé, tal vez. Es Glotón de la época en que se apreciaba la comida. Este, a ver, químelo aquí. Chacha Pascone. Se lo puse como el ejemplo de que el término Pone, niño, en ciertas circunstancias, puede convertirse en calificador de tamaño, incluso para un plato. Cacha incluso es gramos. ¿Granos? Un cereal. Un cereal cash. Cash. Cacha, ¿de dónde vendrá él? A ver algo más sobre ese cereal, una palabra derivada. Es que son todos los granos, este... A ver, ¿qué grano es? Cash. Es como... Es este granito amarillo chiquito. Mijo. Mijo. Y... Greshkart. Greshkart. ¿Tú lo conoces, no? No. Es un granito café. Bueno, bueno. Un cuadrónito. Sí. Ahora lee. Y todo es que se cacha, y la avena también es que se cacha. ¿Qué es el cereal en general? ¿Y cómo dice el trigo? ¿No te acuerdas? ¿Algún otro nombre? Cebada, centeno, cémula. ¿Semilla, cómo se dice? Absenó, era mijo. Mijo. Absenó. Absenó. Absenó solo. Ce. Absenó. Están viendo la misma raíz centa. Que aparece en todas partes. Esa es otra, la más bien. Aparece aquí como ceno. En la otra. Este, tenemos por ejemplo el caso de pino tracotli. Un tracotli es un esclavo. Pino es extranjero. Bien, en ese caso, esta palabra califica a esta, pero por simple asociación. O tenemos el caso del quesalcoato. Bueno, el quesalcoato, ¿cuál es la traducción correcta etimológicamente ahora? Sin duda, el primer componente es quesal. Y quesal es un pájaro, que hoy llamamos quesal. Pero sería incorrecto traducir serpiente quesal. Porque el hecho de que el quesal esté delante, está calificando lo que viene. Entonces el pájaro se transforma en su pluma. Y la pluma se transforma en la condición de precioso. Hay una cadena de transformaciones. Pero no podemos ignorarlas. Primero se transforma en su pluma. Así que la primera acepción es evidente. ¿Cómo se representa a esta deidad? ¿Con qué imagen? ¿Cuál es su jeroglífico? Deidad, la deidad quesalcoato, ¿cuál es su jeroglífico en la iconografía? Cuando vas al museo, ¿cómo venga quesalcoato? ¿Qué forma tiene? ¿Una serpiente? Enplomada. ¿Qué significa serpiente enplomada? En primera acepción. Así de simple. ¿Ves? Te lo dice la iconografía. Esto viene a tener que niega que significa serpiente enplomada. Si no significara serpiente enplomada, no se representaría como una serpiente enplomada. En segunda acepción. Que sal se transforme en el sinónimo de preciosidad. Pero hay un detalle con el lado. Las palabras compuestas de otras dos palabras con sentidos opuestos o polares. Porque forman una tensión. Como por ejemplo que sal, ¿cuál? Polaridad. Se modifica si tú modificas una de ellas. Así que si traduces que el sal ya no como el párbaro o lo que es sube, sino como preciosidad, también tiene que traducir cual ya no como serpiente. Sino como gemelo en este caso. Gemelo precioso. En fin. Estas palabras que tienen una tensión adentro, que son muy abundantes en el lenguaje teológico. ¿Quién me pone otro ejemplo? Una palabra formada por otras dos que tienen sentidos opuestos o dialécticos o polares. Hay varias. Bueno, lo mismo que hace un momento hay un caso teo. La basura y la verdad. Y eso hay que acentuarlo. Porque de hecho el significado no es uno ni otro. Esa polaridad es lo que querían decir. Teo cuitlat. Teo cuitlat. ¿Qué significa? Teo divino. Cuitlat. Incremento. Para uno como occidental esto puede parecer violento. Pero hay que ponerse en el pellejo. No tratar de retraducir a la occidental lo que trataban de decir. Cuando traduce por ejemplo, estás usted como amor divino, está perdiendo la gracia. Hombre, es mucho más fuerte decir divina basura, divina porquería. Estás hablando de una cosa mucho más poderosa. Este, bueno. Nezahualcóyotl. A ver, por un nombre conocido. ¿Quién me lo traduce literalmente? Coyota y unador. Deizawa. Ayunar. Nezahualcóyotl. ¿Qué quiere decir ahí? Indefinido. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. ¿Qué cosa? Es un pronombre. Indefinido. Nezahualcóyotl. Hay tres pronombres indefinidos. Son. Te. ¿Para referirse a qué? Persona. Persona. ¿Tara para referirse? Proceso. A cosas. ¿Y ne? Para relaciones. A relaciones. Entre sí. O a cosas que se sostienen por extensión. Cuando se dice en esa oa significa que ayuna una y otra vez. Que ayuna permanentemente. Por lo tanto es un hambriento. Pero yo también podría ser una cosa. Este, le puse yo al cual, por lo siguiente, los textos aclaran, por ejemplo, un poco duro dice claridad y otros textos, digamos el canto de Timar, que no se llamaba solo que sacó a, sino que sacó a yohuakua. Por lo tanto, yohuakua es otro concepto polar. Yohualia en la noche. Que sacó a yohuakua, no es una traducción mecánica, pero podríamos decir que es algo así como que sacó a la escatripoca. Digamos que, que sacó a la parte visible de la escatripoca. Pues esa parte visible es polar. Vamos a decir, la materia es la parte visible de la energía. La materia es polar. Así que a su vez tiene una parte positiva y una negativa. Y si te bajas al pedacito, otra vez vuelves a ser polar. Y eso se representaba con asociaciones polares dobles, como que sacó a yohuakua. El popol busque, de hecho, habla en quiché. Fíjense hasta dónde, cargó ese concepto, lo dice en náhuatl. Yohuakua, que sacó a uisca. Ese es su nombre real. Es decir, hay una doble polaridad. Ya ves. ¿Eh? ¿Boloñote? No, todavía no es Boloñote. Digamos que Boloñote se usa en otra. Mira, todas las neidades se pueden convertir en otras. Es absurdo pensar que son personas en el espacio. Tú no puedes convertir a Cristo en Satán, o a Satán en Yohua, o a Yohua en el arcángel fulanito. Porque los cristianos creen en dioses personales. Pero los prehispánicos no creían en dioses personales. Así de sencillo. Sus neidades se van mezclando unas con otras. Recientemente leí una tesis muy buena. Estas personas están, es una señora que está diciendo esto. Mira, una deidad es un conjunto de atributos. Ahora bien, agarra esos atributos, dividirlo en tres y aquí hay tres deidades. Los mezclan con los de otra y tienen una cuarta deidad. Entonces, no hay que irse por la interpretación cristiana, como hacen los antropólogos, generalmente los antropólogos nuevos. Tienen que claro que sea claro. Entonces, ven que la iconografía va derivando y ya resulta que claro está o escapa. No, no, no. Esto está en vivo. No hay complicaciones. Se nota mucho de eso en el Códice Borja, ¿no? Donde está muy cerca de las lecciones. Claro. Fíjate si se nota que el Códice Borja ni Mechica es, ni Náhuatl, transcrito con gente que habla aquí. ¿Qué lengua? Es decir, ni siquiera podemos hacer una explicación literal en Náhuatl. Realmente las leidades son atributos que se mezclan casi a conveniencia de lo que tú estás diciendo. Esa es una característica de la lengua que refleja la cultura. ¿En el momento? Sí. Este. De hecho hay muchas palabras que se usan una o dos veces. Eso te lo permite saber. ¿Ves? Puedes hacer asociaciones. La lengua te lo permite. En español lo resolvemos a través de la frase. La frase puede comorrerla como ustedes la harán. Bueno, Náhuatl tiene esa facultad de la palabra. Este. Función genérica del sustantivo siempre. Por complemento. Esta se establece cuando el sustantivo que modifica se escribe por separado. Lo cual puede ocurrir por dos razones. Primero. Para enfatizar el sentido verbal de la expresión. Por ejemplo. ¿A ver quién me lee aquí? ¿Puedo poner un cuadro? ¿Puedo poner un cuadro? Literalmente. Arco. Viejo. Y aquí. El árbol es viejo. ¿Ven la diferencia? Si yo quiero decir no árbol viejo. Sino que el árbol es viejo. Nos vales ya toda una oración. Entonces tengo que separarlo. Pero. El hecho de que esta palabra tenga su fijo nominal. No quiere decir que funcione como un sustantivo. Sigue funcionando. Como un adjetivo. Realmente estoy hablando de un árbol viejo. ¿Ves? Y hay todo tipo de modificaciones y degradaciones en ese uso. Por ejemplo. A ver quién me lee aquí. Se lo pido literalmente. Porque casi no lo veo tan cerca. Camopal, neguayo. Camopal, neguayo. Las raíces moradas. O el fundamento morado. Y aquí. Camopal, neguayo. Van ahí. Somos morados. La siguiente. Este. También este. Esta asociación se puede hacer para explicitar una posición. Por ejemplo. Su voz es bella y pura. Se dice. Jekli. Chipagua. ¿Qué quiere decir esto? Jekli. Chipagua. Jekli. Chipagua. Chipagua. Chipagua es transparente. Chipagua es transparente. Jekli. Correcto. Recta. Así que recta y transparente. Y eso se entiende en la cultura bella. Bello. Y. Y. ¿Se puede olvidar donde viene? Y. Kitos. En su voz. Su enunciación. Este. Pero lo dice. ¿A dónde voy? Este. ¿Qué tipo de palabra es? Chipagua. Hola, Mauricio. ¿Qué tipo de palabra es? Chipagua. No es sustantivo.